¡Suscríbete al canal! Vaya, partes importantes, cinemáticas y eso los voy a estar subiendo. Voy a tratar de recortar también las misiones para que no se coman todo el rato que esté haciendo misiones porque eso va a tardar alguito. Entonces les voy a tratar de recortar lo más importante por si alguno de ustedes tiene la duda y eso. Además porque mi contenido se centra en la parte del PVE de The Division, tanto del 1 como del 2. Así que ahí está. Muchísimas gracias a los que vieron a ver este video y recuerden, suscríbanse, denle al like y nos vemos en el próximo. Se despide de ustedes, Omega Tuna Minina. ¡Hasta luego! En este Viernes Negro hay que madrugar porque es muy importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora conocida como dinero mortal, Central Park ha sido convertido en... Recibimos información de cortes de electricidad, fugas de gasolina, incendios. El gobierno parece... Espera una noche más de robos por toda la ciudad. La gente de Nueva York está empezando a... ¿Y la policía? ¿Cuál es la seguridad disponible? Fuego en Hudson y Pee. La mayoría de los asistentes sanitarios están... No hay recursos disponibles. Nos tratan como animales. No me alisté para este tipo de trabajo. Y aquí es donde entro yo, bebé. Cuando nos activaron, sabíamos que la situación era mala. Peor que lo que todos sabían. Somos un grupo de élite de agentes con altas habilidades. Solo nos llaman cuando todo lo demás falló. No tenemos reglas. No tenemos límites. Nuestro trabajo es proteger lo último. Somos tus compañeros. Somos tus vecinos. Hasta podríamos ser... Tus amigos. Cuando recibimos el llamado... Dejamos todo atrás. Somos... The Division. Joder, esa pinche intro. Me da... Joder. Mujer, obviamente. Me da tantísima nostalgia. Me da tantísima nostalgia. Aquí. ... Y... Si. Y... 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 ¿Qué pedo con Yuz? A veces hacen cosas que no sé Ahora que Gato se fue ¿Me enseñas cómo se hacen los bebés? ¡Bandita! 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 Atención. Las lecturas indican que esta es un área segura. Nadie tiene mejor selección. Ey, no te preocupes. Te veré pronto. Estamos perdiendo el vecindario. Los revoltosos entran a la fuerza y vienen hacia acá. Vengo en tu equipo aquí. Veo que llamaron a alguien más. Agente Feilao de Division, activada al mismo tiempo que tú. Parte de la segunda oleada que enviaron. No sé qué le pasó a la primera, pero desafortunadamente aún nos queda mucho por hacer. No tenemos mucha información y no podemos darnos el lujo de fallar. No con Manhattan bloqueada y Brooklyn en peligro. Personas como yo y tú, nosotros quedamos para aguantar. Con suerte tendremos más cuando nos reunamos con el comandante. Sobre la situación, sobre quien convierte las calles en zona de guerra. Cualquier cosa que pueda ayudarnos a hacer nuestro trabajo. Ahora sí me disculpas. Teniente. El oficial Geizen y su equipo manejan los reportes de la situación. Si buscas un lugar clave, habla con él. ¿Quién es PC Gamer para jugar juntos? En el terminal para solicitar equipo y estado operativo de la Directiva 51. No mames. Identidad confirmada. Equipo SHD activado. ¿Imagina te puedo llamar? Claro que sí. Gracias a Dios estás aquí, agente. Nunca he visto Brooklyn así. Apenas lo soportamos. Yo seré tu punto de contacto para cualquier operación de emergencia. Tenemos mucha acción y no está cediendo. Dios. No me quedará cabello cuando esto termine. Habrá que ir a hacer un poquito de trabajo exterior. Advertencia. Está saliendo del área segura. Agente. Los rebeldes tomaron las provisiones semanales del centro de distribución de Brooklyn Heights. Intentaron vendérsela a gente hambrienta. Lucrando a costa de esa pobre gente que sufre. Recupere esa comida. Asegurar la zona. Vamos ahí. No lo hagas. Te lo suplico. Tengo familia. Pues yo no. No más. Hijo de su madre. Y te equivocas del lado. ¿Será por aquí? Y ese es por aquí. Confirmado. Contenedor perdido localizado. Bueno. ¿Qué pedo? Me equivoqué del lado. Lo siento. Ya no lo pude salvar. Si llegas a tiempo, sí lo salvas. Alerta. Acercándonos al lugar marcado. Confirmado. Área asegurada. Hostiles neutralizados. Oh, acá están. Ya. Alerta. Fasas hostiles entrantes. Esta es nuestra oportunidad. Guay, me llevó en modo turbo. Suey, muchísimas gracias por tu follow. Gracias por invitar a tu pequeña familia de gatetes. Pues nada más esperamos que disfrutes de tu estancia aquí en el canal. Y bienvenido a la familia. Oli, Oli. ¿Cómo estás, Uey? Bienvenido, bienvenido. ¿Qué tal todo? Pues... Está bien, está bien. Confirmado. Suminizra marcados para recoger. JTF notificada. Gran trabajo, agente. Devolveremos esa comida a la gente que la necesita. ¿Qué tal? ¿Sabes qué quiero decir, no? Me gusta pensar que estoy haciendo un servicio a la comunidad. Educando a las masas. O tal vez entreteniendo a algunos de ustedes mientras esperan a ver qué destino les espera en el futuro. ¿Alguno de ustedes, damas y caballeros, han oído hablar de Aaron Keener? Si no, deberían. Ya que él es el culpable de esta mierda. Una gran parte. ¿Recuerdan que les hablé de la primera oleada? Sí. Él fue parte de eso. El gobierno lo entrenó para matar y ser un agente encubierto. Y luego lo soltaron en la ciudad. ¿Por qué sí? Eso pareció una gran idea en ese momento. Lo que dicen en las calles es que aún está suelto. El monstruo fue visto por observadores de renombre en la 46. El monstruo es real, gente. Y el gobierno lo hizo. Y está atrapado aquí con nosotros. Pero tengo otra idea. Digamos que tú eres el gobierno. Digamos que mandaste toda la mierda, todo mal, y dejaste escapar este supervirus de la isla bla 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 o donde fuera que se hizo. ¿No sería algo conveniente el tener un agente deshonesto con el que pudieras colocar esto? A ver, lo que nos dirán es que se volvió loco y que todo es culpa suya. Y que lo que sigue también lo es. ¿Qué tal esa paranoia, gente? Solo esperen y un día sabremos lo peligroso que es Keener y por qué hay que pararlo para que esto no sea un verdadero caos. Oigan lo que les digo. Eso es lo que viene. Y no van a saber a quién creerle. Básicamente aquí nos presentan por primera vez al personaje que se vuelve nuestro enemigo durante el resto del juego. Que viene a ser Aaron Quiner, digo Keener, que es el malo malote de The Division 2. Del The Division 1 y luego se convierte en el malo malote del The Division 2 también. Claro que sí, porque si nos jodió aquí, regresa para seguirnos jodiendo. Oh sí, bebé. Bien, bien, ¿y tú? Pues bien, con algo de frío. Con algo no, más bien bastante frío. Pero bueno, ahí andamos. ¿Cómo andamos, Suhei? Bien, por suerte, ¿y tú? Bien, me alegra, pandito. Estaré en modo fantasmita, no te preocupes, no te preocupes. Pues trataré de comentar lo suficiente y si hay audios así importantes como el que acaban de escuchar, pues eso. Ahí los van a escuchar y a mí ya no estaré en modo silencioso. Aquí es justo donde nos activan. Se me apagó el compu solo. No te preocupes, no te preocupes, gato. Accede a los túneles, dice. Ok. Ok. Te acostumbras a que en el 2 todo está automatizado con el ISAC. O sea, tú te acercas y pinche ISAC ya te abre las puertas y la chingada. Que era algo de lo que yo me acuerdo que me quejaba en el 1. O sea, es como que... ¿Cómo tengo una superinteligencia que pueda hacerlo todo y tengo que hacerlo yo todo? Me volvió a morir. No sé de dónde me dio, pero me dio. Vamos a ponernos el chaleco para que no me saquen de otra vida. XD, es que te confías. Como ya lo pasaste una vez y está super easy. Es fácil confiarse. Mimió, sí, sí, sí. Me mimi, me dio choño. Mimió, sí, 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 sí. ¿Por qué Estados Unidos es el mejor lugar para que The Division sea posible? Básicamente por la ley esa que les permite a todo mundo tener un arma. Básicamente por eso. Es muy fácil que termines con un montón de grupos así como estos. Uniéndose y que tengan armas o consiguiendo nuevas armas. Y pues así terminas. Buen trabajo, acabando con eso, agente. ¿Juegas de Big Ding of Isaac? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Perdón, perdón. A ver, ¿qué, qué, qué, qué? Ahora que lo pienso, pues tienes piernas grandes, ¿verdad? Sí, 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 pantito. ¿Por qué? Muchísimas gracias por ese rate de nueve personas. Agradezco muchísimo. Bienvenidos a esas nueve personas. Estoy iniciando una nueva campaña para recordar viejos tiempos. Hola, vengo del canal de Ulises. Muchísimas gracias, Ulises, Ulises. Bienvenidos, bienvenidos todos, todos, todos. Hey, Mexican Worm. Muchísimas gracias por pasar por aquí. Bienvenidos, bienvenidos. Buenas noches, buenas noches. Buenas madrugadas a todos. Uf, hace frito. Oli de nuevo. Me encanta ese bot. El... El Nightbot. Buenas madrugadas, buenas madrugadas, Mexican. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. A ver, debería de salir por acá, quizá. Está marcado con amarillo, sí, que supongo que sí. Verga. Así es como te rompes las piernas, damas y caballeros. ¿Cómo va tu madrugada? Jimena, muchísimas gracias por tu follow. Gracias por entrar a tu pequeña familia de gatetes. Y pues nada más, espero que disfrutes de tu estancia aquí en el canal. Y bienvenida a la familia Ulises también. Muchísimas gracias por tu follow. Gracias por entrar a tu pequeña familia de gatetes. Y pues nada más. Esperamos que disfrutes tu estancia aquí en el canal. Y bienvenida a la familia. Igual a Demonaria. Muchísimas gracias por tu follow. Gracias por entrar a esta pequeña familia de gatetes. Y nada más. Esperamos que disfrutes de tu estancia aquí en el canal. Y bienvenida a la familia. Esta vez los de individuales. Pero casi siempre los doy todos. Todos de una sola. Menciono todos los nombres y ya digo el... La bienvenida junta. ¿Cómo va tu madrugada? Pues bastante tranquila, honestamente. Confirmado. Área asegurada. Hostiles neutralizados. Confirmado. Suministros marcados para recoger. JTF notificada. Aquí Guardión 5. Y estamos acercándonos a su posición. Alerta. Fuerzas hostiles centrales. A ver, a ver. ¡Ven para acá, perro! ¡Órale, déjenme! Te alejaste de la manada. ¡Ven para acá! ¡De rodillas! ¡No pierdan el tiempo! ¡Vamos a acabar con esto! ¡Somos familia de gatetes! ¡Yes, yes, yes! ¡Cuidado! Confirmado. Correo 5 en posición. Y listo para el combate. Abajo. No te subas. ¡No te subas! Uy, hijo de ese pinche mal arma. Vamos a morir. Puto, si me saca daño. Confirmado. Acto asegurado. No hay más hostiles detectados. Suerte, bandito. Uf. Muchísimas gracias. Buen trabajo, agente. Llevaremos esas medicinas a los heridos donde se usarán... Iré a hacer algo. Ok, ok. Suerte, suerte. Igual mexicano. ¿Por qué de gatetes? ¿Te gustan mucho los gatos? Sí, sí, sí. De hecho, tengo cuatro gatos. Por suerte ahorita. Y nada. De toda la vida siempre me han gustado muchísimo los gatos. Son... Me hacen la mejor mascota del puto mundo. O sea, son tranquilos. Son... No te piden más que comida. Y te dan amor cuando ellos quieren. Y si los educas bien, cada vez que tú se las pides. Pero es como que... No son... O sea, no son muy inquietos. Son, de hecho... Bastante, bastante tranquilitos. Quiero explorar esta sección del mago. Porque me acuerdo que nunca la exploré. O sea... La primera vez que lo pasé, lo pasé directo. Pero bueno. Igual si estás espitroneando. Supongo que se toca, ¿no? Bueno, igual no es un espitronea, pero... Quiero pasármelo lo más rápido posible para ir sacando... O sea, terminar... Lo que tenga que terminarse con mi otro perfil. Aunque sí no me vendría mal otra arma, por ejemplo. A lo mejor un riflecito y no el subfusil. Porque es que no hay mucha precisión con esto. Tú, 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 tú. Ok, ya tuvo. Vamos, pero ya... A ver, aquí hay algo. Uno de reabastecimiento. Perfecto. Solo más. Soy un gato. El pandito. El pandito, digo. El gato, el gato. Perdón. Me va a matar pandito. Jimena, muchísimas gracias. Creo que ya lo había dicho, ¿no? Jimena, Jimena, Dorín. Sí, sí, ya. No había notado que había un gatito en la esquina superior derecha. Se ve muy cute. Ya, ya, ya. De hecho, ahí está. Es el que... Es el que cuida los streams. Es a... Es Eevee. Es su versión digital. Porque aparte está la versión real de... De Eevee. Ahora vamos a ver si aquí atrás no había algo. Ok, no. No había nada aquí atrás. Es un gatito guardián. Yes, yes, yes. Cuida los streams y el público. ¡No te vayas! Ok, damas y caballeros. Este... Hola, otra vez, Nueva York. Es hora de ¿Quién lo diría? El primer podcast conspirativo de la radio pirata desde el centro de Manhattan. Si no te gusta, puedes empezar el tuyo. Me gustaría algo de competencia. Es difícil tener el rating más alto y saber que también es el más bajo. ¿Sí me entienden, no? Hoy les voy a dar una pequeña lección de ciencia. La naturaleza aborrece los huecos. Eso es porque tropieza fácilmente, pero eso no importa. La cosa es que, si hay una brecha, alguien trata de llenarla. Es una puta ley de física. No puedes detener lo que quieras. Y mis fuentes me han estado diciendo que el agujero en forma de blitz en el LMB se ha llenado. No sabemos por quién, pero los chicos de traje kaki están siguiendo órdenes de alguien de nuevo. Lo que significa malas noticias para todos. Bueno, ya sabes, de alguna forma extraño a blitz. No me malinterpreten. El mundo es un lugar mejor sin ese tipo. Pero bueno, esos discursos que se aventaba y que se oían en los altavoces eran muy divertidos y te hacían reír. Y el tipo que se tome muy en serio a sí mismo es un muy buen objetivo para mí. Pero tenemos que agradecer a The Division por quitarnos de encima a este tipo. Y no creo que lo hayan hecho por buena onda ni nada. Recuerden, el enemigo de mi enemigo puede apuntarme con su arma una vez que haya acabado con el otro. Sí, de hecho, Evie es esta hembra. Pero ahorita no sé dónde está. O sea, realmente debería de estar durmiendo, pero... No sé qué están haciendo estos michis. Es que son Evie, Charles, Tinkerbell y la mamá, que esa es de mi primo, se llama Kira. ¿Algún día veremos a Evie? Si pasan muy seguido, tal vez la pueden ver mañana, pasado... Bueno, o sea, casi todos los días la muestro una vez en cámara. ¡Qué lindo! Gracias, gracias. ¿Thinkerbell? Sí, sí, sí. ¿Thinkerbell? ¿Kira? Así se llama mi gatita. ¿Kira, pues? ¡Wow, wow, wow, wow! Es impresionante, impresionante. Es que, de hecho, así le quiso poner mi primo a su gata, entonces así se llama la mamá. Y ya los otros tres, pues, fueron los hermanitos que se quedaron, que no les pudimos encontrar con quién... Ahora sí que con quién regalarlos, que supiéramos que los van a cuidar bien, porque ahorita ya se fueron dos. Se fue uno con la novia de mi primo, y se fue uno con un amigo, un mejor amigo de mi hermano. No sé cómo lo pusieron de nombre, creo que lo pusieron Bola de Nieve. Me dio risa porque me acuerdo del personaje este de... Ah, miren, aquí es donde sucede el primer trailer de... Del The Pichon. Agente, recupere el control de la comisaría. Si esa comisaría cae, perderemos Brooklyn. Advertencia, hostiles en camino. Estamos viendo movimiento en el techo. Parece que tiene granada. Uy, hijo de su madre. Malditos, ustedes merecen movimiento. Qué lindo nombre, Kira. Yo te seguía ya de hace rato, pero no había tenido la oportunidad de pasarme. Ahora vendré en búsqueda de Eevee. Ah, bueno, bueno, bueno. Y los demás gatetes, todos están acá. Los otros, pues, les puse a uno de nombre Chales. Y a la otra le puse Thinkerroll. Y así se les quedaron ya los nombres. A Chales le puse ese nombre porque tiene carita de Chale, carnal. Entonces, siempre que se queda mirando hacia la nada, parece que está tiendiendo con su... Con su carita, te está diciendo Chale. Bola de nieve, 15. Ya me pasé esto una vez y aquí lo importante es el loot que te puedas montar. Ya después te armas algo. Aquí no es encariñarse con ningún tipo de editamento. Gracias, porque eso dolió, cabrón. Advertencia. Hostiles en camino detectados. A ver, ese de ahí. Qué pachojo, homie. A vivir. Gracias por llegar. Verga, me dio curiosidad de dónde es Mexica. Mira, pues, no sé, no sé. Preguntale, pregúntale. Los Simpsons. De Perú, mira, pues. Ah, bueno, iré por café. Dale, pandito, bebe, bebe, bebe. No te preocupes. Hace frío, raza. Ah, hay que entrar. Me encanta porque los NPCs, o sea, acabo de luchar con ellos y ya se los olvido. No, aquí hay uno de... No, aquí hay uno de... Me regreso. Tenga bonita noche, tarde. Dale, dale, sube. Y muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Nada. Descansa, descansa. Que tengas bonita noche. Demonaria, muchísimas gracias también. No, no, no te preocupes. Que tengan todos muy buena noche. Que descansen muy bonito. Y pues nos estamos viendo otro día que puedan pasar por aquí. No, 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 no. A vivir. Qué ricas están las drogas. Te van a decir que se siente muy chido que vas a volar. Sí es cierto. A huevo, ahorita. Fuera de pedo, ¿qué habrá pasado con Susu? No sé qué tenga Susu. Bueno, sí sé, no les puedo platicar. Se fue a hacer tremendos pajones. No, no es cierto. A ver, vamos a ver por aquí qué es lo que hay. Está bien, ya, ya, ya. Perdónenme que no les puedo decir. Es eso. No está grave. No, 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 no. Está, está bien, está bien. Suhae, descansa, conexión, descansa. Un placer conocer el canal, uf, muchísimas gracias. Un placer también que pasaron por aquí. Se agradece muchísimo a todos. No tenemos muchas visitas por aquí. Principalmente porque soy una persona floja y que no publica cuando está haciendo stream, pero bueno. Tampoco es que tenga muy buena retención de público, honestamente. Soy una persona bastante seria e introvertida, así que es como soy aburrida en general. A ver, a ver, a ver, por aquí. Aquí le puedo hacer al policía bueno y policía malo. Confíese. Ah, ok. Sáquenme de aquí. Baja la voz. No los hagas enloquecer. Pórtate bien. No sé de dónde saliste, pero estaríamos bien jodidos de no ser por ti. Gracias. Ocho personas, pero... Pero esta niña es la hostia Aira, pues. Muchísimas gracias. A la verga ya famosa, qué bonito. ¿Qué onda, Loli? Bienvenido, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Muchísimas gracias por ese hostazo. Se agradece muchísimo. Ya saben que siempre apoyan muchísimo. Con los follows y con los hosts. Es para mí más que suficiente. Siempre yo un poco seria, pero buena onda. Trato de hacerlo todos los días. Aunque a veces las partidas me ponen muy... Muy mala onda, la verdad. Es que no se oye decir si muy mala leche o cómo. Me acuerdo que una vez le grité muy feo a Gabencito. De hecho, antes de todo esto, de ser ya así más chida, más aquí, más buena onda, como dice Loli. Hace muchísimo tiempo atrás, pasaba un chico que también es uno de mis mejores amigos. Es Gabencito. Y me acuerdo que una vez en una partida de Fortnite, yo me enojé muchísimo. No me acuerdo qué fue lo que pasó, pero yo me enojé muchísimo. Y me acuerdo que en esa partida le grité muy feo y le dije cosas muy, 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 muy feas. A lo que yo me di cuenta de que realmente ya me había pasado con mi toxicidad. Y que no era justificación el hecho de que uno u otro hubiera cometido un error. Que creo que al final de cuentas era error mío. Y desde ese día, o sea, cuando vi esa repetición me sentí tan mal que traté de ir cambiando poco a poco. De ir dejando esa vida de toxicidad en el pasado. Lógico, como todos los días, pues a veces hay un momento en el que se te desprende ese momento. Y GG, no hay como que mucho por hacer. Lógico, como todos los días, pues a veces hay un momento en el que se te desprende. Y acabamos con esto. Advertencia, astriles adicionales en camino detectados. ¡Ay, se las vi todos a un costado! ¡Ah! 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 ¡No quiero lastimar! ¡Pues yo sí quiero! ¡Lástima! ¡No importa cuánto sean! ¡Hombre! ¡Te alegra que estés de nuestro lado! ¡No, hombre! Este homie se pasó de copas, véanlo. ¡Ehh! ¡Ah! ¡Ah! A ver, por aquí hay balita. ¡Ah! ¡Miren! Es algo. ¡Mochila! Nice. ¡Mochila! 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 ¿Pero super beso! ¿Qué pasa? ¡Mochila, peor! ¡Mochila! ¡Mochila, peor! ¡Mochila, peor! ¡Mochila, peor! A ver, ¿para dónde salía? Que ya se me olvidó Oh, miren Que me apagó el computador Se me apagó la computadora sola otra vez ¿En serio? Checa, a lo mejor se está desconectando O a lo mejor algo no está bien conectado Eso, le estás presionando un botón que no es Ah, yo creí que podía usarlo No me deja Es que a veces cuando suena así como un Es porque hay un Este, dispositivo móvil detectado O sea, hay comunicaciones, pues Ah, ok ¿Por dónde salgo? Ah, por aquí Si manqueo es por culpa de Bel ¿Sabes por qué puedo ser gato? Tienes que borrar System 32 Y yo pues No, 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 no Advertencia Hostiles detectados Ya cheba la camita Porque, claro Ya le di calor y ya me deja Me miro feo por haberle dicho eso Me miro feo por haberle dicho eso Advertencia Hostiles adicionales en camino Ahora pasó chales Ya se van a acomodar todos en mi cama Arrasa, van a conquistar mi cama otra vez Hijo de puta Hijo de puta Solo esperen No seas mamón ¿Otra vez? Te vas porque te incomoda Que me esté moviendo Y regresas porque te da frío Vente, métete Aquí, mira Hay calorcito de este lado Aquí, en medio de mi lonja Mira ¿No quieres? Pues no A mí también me da frío, culera Quiere gallina y llamada Paco Paco el pollo A ver, lo intentaré ¿Por qué un enchufe malo? Y apenas lo muevo Con chismas de paz Ah, bueno, bueno, bueno Ya entendí, ya entendí Alerta, hostiles adicionales ¿Qué, mundo? ¡Que nadie escape! ¡Que nadie escape! ¡Ah, carajo! ¡Acovenlo! Solo se le hace ¡Qué, en serio, comando! ¡Expludaré en cualquier momento! ¡Que nadie escape! Ok Uh, es que el de atrás pega bien duro Perfecto Perfecto No, 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 no. ¿Te gastaste moneda solo para poner eso? Falta el NPS para que te moleste la vida, irá pues. A ver, tengo que ser nivel 4 para que me den... Oh, miren, ya me dieron una habilidad y yo ni iba en cuenta. Le pulse. Miren, usaremos el escudo antidisturbios. No te digo. Te da frío y vienes conmigo. No te... La segunda mayor colección de ladrones en la ciudad. Alerta, hostiles detectados. ¡Qué bueno, estén, güey! ¡Qué brillante que estamos haciendo! ¡Es demasiado mejor! ¡Qué bueno, estén, güey! ¡Qué bueno! Advertencia, hostiles adicionales en camina. No te contentas con ellos. Ok. No tienes estrategia. Ahí está. Uh. Wey, creí que la iban a volver a empujar, pero no, ya está. Ah, bueno, es la moñi, pero este es infinito. ¿Qué pasó, Chalesin? ¿Qué pasó, Chalesin? Ok, ya estamos. Ah, era para allá. Perdón. Ya me he empezado el sueño, pero me quedaré hasta que acabes. No me había dado cuenta que Panda era mod. Ya, 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 Panda es mod. Y es mi mod. No solo del canal. Ah, Katai. ¿Por dónde salgo? Ah, es por acá. Quizá hay por dos, quizá hay por tres. Ya nada más pasamos a esta cinemática. Por ahí hay un bar detrás de ese edificio. El mejor whisky de Manhattan. Si recuperamos la ciudad, te invito un trago. Bueno, cuando la recuperemos. Ah, ahí viene. El resto de nosotros estará en el helicóptero. Finalmente está pasando. ¡Vá para trabajar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Ahí viene A trabajar El mejor whisky de Manhattan ¡Regresa! ¡Te necesito! Bueno, cuando la recuperemos ¡Eh! ¡Resiste! ¡Oye! ¡Espera un segundo! ¡Oh! 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 ¡Vete conmigo! ¡Oye! ¡En serio vas a estar bien! En este punto yo no estoy tan bien como tú ¡Carajo! ¡La explosión liquidó al comandante! Tenemos trabajo que hacer ¡Aún lo vamos a hacer! ¡Es solo... ¡Aterrizando en un minuto! ¡Deben poder verlo aparecer a mi derecha! Averigüe más sobre la primera oleada Todos muertos o desaparecidos Así que depende de nosotros Por eso debemos estar juntos Vota TF-68 a la torre ¡Hodson a la vista! ¡Eh! Dos agentes de The Division a bordo Esa explosión fue su boleto Puede aterrizar Vota TF-68 Necesitas tiempo para saber Si puedes contar con alguien Bueno, no tenemos tiempo Apuesto por ti A ver qué pasa Espero tener razón Bienvenidos a Hudson Pierce No sé qué esperas sacar de esto Todo después de esa reja Es una maldita zona de guerra ¿Quién está al mando aquí? El Capitán Benitez Lidera la evacuación En el Madison Square Garden Pero perdimos contacto Con él esta mañana Si mañana seguimos sin noticias Nos iremos Nadie se va a ir Esta ciudad se va a recuperar Toma el equipo que necesites Te alcanzaré pronto Buena suerte allá afuera La necesitarás Atención Ahora está entrando A una área segura El intendente militar Es el indicado Lo encontrarás adentro ¿Pueden darme una camilla Al final del muelle? Y así es como inicia The Division No aguanto el sueño Parece que dice Me sirve el Madison Square Garden No aguanto el sueño Nada instruρ ¡Vamos! Bueno, al menos se trajeron mis pinturas Ahora hay que ir a desbloquear Ah, hay que desbloquear el centro de operaciones o la base de operaciones Pero antes hay que hablar con un güey por acá Ay, agente, te ves cansado Mira, odio ser yo quien te lo diga Pero hay mucho que hacer aquí Recuerda que la lana es lo mejor en este clima, nada sintético Escúchame, tienen haciendo ese trabajo en la radio por mi siática Pero puedes contar conmigo para darte la información que necesitas R, ya son las 3 de la mañana No sabía que era tan tarde Para mi bebé ya son las 4 No, 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 ahorita mismo vamos a terminar este pedo Vamos a la base de operaciones O a lo que se tenga que hacer ahorita rápido Es que no recuerdo si ya se activaba la base de operaciones Advertencia Saliendo del área segura Yes, creo que esa es la base de operaciones Entonces hay que ir, hay que despejarla Y ya ahora sí desbloqueamos Pues lo que vendría siendo la base de operaciones Es un experimento, ¿qué? Es que me he medio dormido, no te preocupes Ya, 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 no te preocupes bebé Ya vamos, ya vamos a terminar, ya vamos a terminar La continuamos, no sé si mañana Mañana quiero meter Doom un ratito Uh, alcanzado el nivel 4, gracias Y yo creo que pasado mañana veríamos la segunda parte de esto Pero lo avanzaría ya ahora sí más Sale, para que no haya problemas A todas las unidades Tenemos un bastión enemigo en la 29 oeste Investiguen Ver, de hecho, ahorita que no estoy con todos mis potenciadores ¿Cuánto me bajan de vida? Por eso En el otro, por eso Les digo, ahora sí me toca violar Los hijos de su pinche madre Porque aquí me bajan un chingo de vida O sea, aquí ahorita me va a tocar sufrir Para llegar al nivel Sin ti no creo que los hubiéramos podido eliminar A nivel 30 Que es el nivel donde prácticamente ya se termina la historia Aquí está Base de operaciones No, este es un piso franco Aquí está Sabemos que la base de operaciones fue asediada por los criminales que capturaron el Madison Square Garden No tenemos gente y ellos no parecen tener niñas Me encanta tu voz Pero la JTF está bajo mucha presión Su oficial comandante está atrapado en el campo Están enfermos, están heridos Y estamos recibiendo reportes de deserciones Me alabas Esto tiene que ser nuestra prioridad, agente Recupera nuestra base y de ahí partimos Vamos a recuperar la base Una vez recuperada la base Este Vemos la cinemática y ahí termina el stream ¿Vale? Ya no me tardo Debería de tardarme unos pocos minutos En liberar la base Para que ya no se estén desvelando tanto Porque de verdad Muchísimas gracias De verdad Agradezco muchísimo el tiempo que pasan aquí Me estoy pasando un poquito con mis horarios Interrumpir tráfico de armas Cambiar de misión Vamos directo a la base de operaciones Nada, está temprano Igual por ti Hago mi mayor esfuerzo para no dejarte sola No, no te preocupes Con la autoridad de la orden ejecutiva Y directiva 51 del DHS Como parte de la fase 2 De la operación de respuesta ¿Quién quiere que seas? Nos están atacando No estoy seguro de cuánto puedas ayudar ¡Carajo! Danos lo que puedas Tomaremos lo que sea ¿Sabes cómo están en mi canal? Te apoyamos Solo no le dispares a nadie Que esté tratando de ayudar Cambio Oyeron Raza Tenemos trabajo Alerta Interceptando canales de radio JTF Unidad 43 Estén atentos Vienen agentes de The Division Con apoyo a su ubicación Ya era hora de que nos mandaran ayuda Tráiganmelos aquí ya Buster Necesitamos apoyo en las escaleras Retire esa base por el costado ¡Ya, muévete! ¡Ya, muévete! ¡Ya, muévete! ¡Ya, muévete! ¡Te esponen los ciclos de la especially! ¡No, muévete! ¡No, machuelos! ¡No, machuelos! ¡No, machuelos! ¡Ya, muévete! ¡No, machuelos! ¡No, machuelos! ¡No, machuelos! ¡No Capitán, nos están acorralando Están matando a cualquiera que ven Gracias por el reporte, escuadrón bravo Mantengas alerta Me alegra que lo hayan logrado, gracias Ahora a recuperar nuestra base Entren y revisen Finalmente tengo transporte y voy a tu ubicación Hagamos esto Ok, ok Sistemas de ventilación y purificación en línea Niveles de contaminación reducidos Agente, necesitamos nuestra base funcionando Y enseñarle a la gente de Nueva York que será recuperada Nuestra base de operaciones tiene potencial Pero ahora es un puto basurero y no tenemos mucho personal Para tener este lugar bien necesitamos gente que sepa lo que hace Como doctores Hay una viróloga a cargo de un hospital de campo en Madrid Son Square Garden Pero todo el área es una basura Con ella podemos hacer funcionar nuestras instalaciones médicas Sin ella... El comandante de la JTF Benítez está afuera y no tiene comunicación Tráelo de vuelta Lo necesitamos para establecer un ala de seguridad Va a ser mucho por la moral También hay que restaurar los servicios básicos Necesitamos energía y es muy importante la información Tienen a un tipo trabajando en eso Pero parece que tuvo problemas conectándonos Sin este hombre estamos a oscuras Isaac puede hacer un mapa de cada una de las alas de la base Y sincronizar su progreso para tener una mejor imagen de lo que pasa Y entre más establece esta base En mejor forma estará la ciudad Notificación de los servicios de emergencia Por favor reporten a la JTF cualquier comportamiento sospechoso Se respetará su confidencialidad Y sincronizar su profundo Y sincronizar su profundo Y sincronizar su profundo Y sincronizar su profundo Dentro de la zona segura Según yo le había dado desmutear el micrófono Bueno lo que les comentaba Va de nuevo Para ustedes va a ser la primera vez No, no estoy dormido Estoy despierta Ya se escucha Ya se escucha Sí, se me quedó muteado el micrófono Y eso que le di a desmutear Pero bueno Les decía Esta es su base de operaciones banda Esta es la que ustedes van a ver Cada vez que yo entre aquí a jugar Yo no les presenté la mía Porque la mía ya está a full Y nada Ustedes me van a acompañar En esta nueva aventura De aprender a jugar Al The Division 1 Esta va a ser la base de operaciones Del canal Básicamente Ustedes me van a acompañar Y van a ver esto Muchas, muchas veces Así que van a ver Cada cambio Que va a haber Dentro de este lugar Ya que este Es el Más Difícil De hacer ¿Qué es The Division? Entonces No les voy a mentir Va a ser tardado Va a ser difícil Pero haremos lo mejor Por hacerlo Lo más rápido posible Y nada Miren su base de operaciones Ya se las mostré lentito Y un montón de veces Así que nada Ya está Perdón, perdón Que se me quedara Moteado el micro No me di cuenta Tiene los adornos De Navidad De hecho Es porque se supone Que el Black Friday Es ahorita Antes de De Diciembre Y cuando se termina Es decir Cuando el brote Llega a su punto máximo Es entrando Diciembre Que es decir Cuando entran Estas celebraciones Y todo eso Es cuando Todo se sale de control Entonces Básicamente Estamos viviendo Uno de los inviernos Su nochecita Bye bye Bebé Muchísimas gracias Bebé Bye Nos vemos Mañanita Y como todos los días Se despide Este es su amigo Tuna Hasta luego Bye bye Invierno oscuro Recuerden esa palabra No se No se Gracias.